Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49 una semana más, un poquito más tarde de lo normal, pero aquí estamos. Me da mucho gusto saludarlos. La semana pasada no pude andar por aquí y tuve unas bronquillas, ¿no? Unos pedillos, dicen, por ahí. Pero bueno, ya estamos de regreso y la neta me da mucho gusto saludarlos y me dio más coraje no poder haber hecho el podcast la semana pasada porque yo ya quería hablar con ustedes de, pues, lo que más nos está interesando en este momento es la temporada que ya se dio a conocer la semana pasada, ¿no? De hecho, en Canal 49 sí ya hablamos un poquito de eso, o no un poquito, analizamos como los juegos así de bote pronto, ¿no? Este, híjole, durísima temporada. Saludos a iVox, saludos en iVox y en Spotify a todos los que me están escuchando y pues obviamente nuevamente aquí a YouTube a todos, ¿no? Gracias por seguir con Canal 49, ya se acerca cada vez más todo esto. Una vez, se los decía en el canal, una vez que ya se anuncia la temporada, pareciera que ya se asoma el sol nuevamente, ¿no? Y pues bueno, con el plus que vienen los Niners a México y va a ser una cosa genial, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Se presentaron los nuevos Yerseys. Ha habido noticias, ¿no? Los nuevos Yerseys que ya están 3-3, este, bandillas ahí. Y le pusieron aquí el de 49ers, le pusieron ahí algunos motivos retro que me parecen bastante chidos. Y pues ya empezaron los OTAs, ¿no? Los entrenamientos obligatorios ya se presentaron. A partir de hoy empezaron ya a entrenar todo el equipo, excepto, pues ya saben, adivinen quién, ¿no? El señor Divo Samuel no se presentó o no se va a presentar, supongo yo, que hasta que le den su contrato. Y la novela continúa, ¿no? No nos vamos a seguir desgastando mucho con este tema, pero pues el señor Divo Samuel se le olvida que está bajo contrato todavía. Y que pues le van a venir sanciones y le van a venir ahí algunas cosas que no creo que sean tan agradables. Pero no quiere presentarse a entrenar, ya veremos cómo sigue esta novela con el señor Raquan Samuel, o mejor conocido como Divo Samuel, ¿no? Pero ya están entrenando y ya van a poner, bueno, los ingadazos. Ya viene, ya se acerca, señores. En fin. Miren, antes de continuar, ahí les va. Ya va a haber sorteo este viernes, ¿no? Ya mandé el premio anterior. Espero que ya le haya llegado a Miguel. Ya se lo mandé. Y va a haber sorteo este viernes. Este viernes temprano va a haber sorteo y les voy a enseñar lo que vamos a regalar esta vez. Nuevamente, abrazote y agradecimiento enorme a Germán Robles, presidente de Club 49ers México Oficial Chapters, que por ahí me vi con él. No la he instagrameado la foto. No la he subido. El buen Germán ya subió esa fotillo, pero voy a subirlo. Me encontré con el señor Germán. Platicamos ahí un ratito. Y pues ahí nos compartió algunas cosas para todos ustedes, para poder regalar. Y miren, ahí les va. Les voy a enseñar lo que voy a sortear este viernes y luego una sorpresota, miren. Este vaso, ¿no? Este vaso que fue de la temporada de los 100 años y de los 49ers. Este vaso también es de lo que voy a regalar este viernes, este vasillo. Este portacredencial es de los 49ers, ¿no? Ahí está. De los 49ers, ahí para que cuelguen su gafete de su chamba o de donde quieran. También se va a ir este también y unos bonitos guantes, ¿no? Que estaba yo, si los doy y no los doy, pues sí los voy a dar. Estos guantes, ahorita no, pues el calor, ahorita ni quién se ponga guantes. Pero para cuando vengan los fríos que van a venir, yo creo que igual de cañones que los calores. Unos guantes de los 49ers. Entonces se va vaso, portacredenciales y guantes. Este viernes es el sorteo, ya saben, para miembros del canal. Para todos los que son miembros del canal, pues ahí alguien, algún afortunado se llevará estos regalitos. Y miren, ahí les va la sorpresa chida. Pero este regalo lo voy a dar cuando lleguemos a esa semana en la que vengan los 49ers a México. Este es un regalo de Hugo Montero. Mira nada más. Esta chula Dota. Vean nada más esto. No sé si está bien o está al revés. Está al revés, vean nada más. Qué belleza. Alguien, algún miembro del canal, la va a tener. Y estoy pensando que igual esta la voy a regalar. A los que para esas fechas ya lleven el año como miembros del canal, igual iba a ser reducido. A ver qué se me ocurre, pero vean qué chulada de bandera. Conmemorando la visita de los Niners, fieles a México. Esta se va a ir para la semana 11 de la temporada regular cuando vienen los 49ers a México. Pero entonces ahí están los regalos para el viernes y esa banderita que se va a ir para algún miembro del canal, de los Golden. Yo creo que aparece entonces ya habrá dorados de los que llegan el año de miembros. Ya veremos. O ya veremos si hay a todos o al menos los que lleven medio año. Ya veremos cómo le hacemos. Pero va a ser una chulada, señores. De veras, yo la vi, me enamoré de ella. Y también voy a tener yo una que va a formar parte de la nueva... Pues voy a hacer algunas modificaciones aquí en la escenografía de canal 49, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les quería decir de los regalos. Entonces este viernes sorteo no se lo pierdan. Tempranito, por ahí de las 10, 11 de la mañana yo creo que lo hago. No tan tempranito, pero en la mañana pues. Y esa banderita que la voy a tener todo el tiempo para que les dé tentación. Y en la semana de los Niners. O ya veremos si en algún evento ahí la rifamos o a ver qué hacemos. Pero alguien se la va a llevar. Pero bueno, hablemos un poquito ya nada más para como redondear un poco más esto del calendario de los 49ers. Que me parece que sí está complicado, ¿no? Como les decía en Canal 49. Calificado como el cuarto más duro de todos los equipos en la temporada regular. Está durísimo porque estamos enfrentando equipos que se proyectan para estar en playoffs. Los jefes, los Rams, los Broncos, los Cargadores, los Cardenales, los Santos, los Delfines, los Bucaneros, los Raiders. Ahí les encargo. Vamos a abrir la temporada contra los Osos de Chicago. Nos toca abrir de visita. Vamos a irnos a meter al Soldier Field allá en Chicago. Y pues yo creo que es un juego que es ganable. Yo creo que es ganable, pero son de estos juegos que miren. No sabemos qué esperar de los Osos, ¿no? No sabemos si Justin Fields ya va a estar más asentado. Y básicamente, ah, perdón. Y básicamente pues el novato va a ser Trey Lance. Que todo apunta que Trey Lance será el coreback titular. Y estos arranques con corebacks nuevos, aunque el equipo no sea tan duro el rival, son preocupantes. Porque recordemos la semana 1 de la temporada pasada contra los Leones. Ahí por ahí se nos estaba escapando el juego. Y es bien peligroso, ¿no? Porque también no vienen tan acoplados. Puede ser que llegue alguien con algún tipo de lesioncilla, etcétera, etcétera. Toco madera que no pase. Pero esa semana 1 para todos los equipos en la NFL es complicada. Porque empiezan como que a ver qué onda, ¿no? Y yo creo que se le van a dejar ir a la yugular a Trey Lance, la defensa de los Osos. Pero bueno, un juego que yo creo que San Francisco tiene que ganar. No me gusta decir tiene, nunca me gusta decir que tienen que. Pero deberían de ganarlo porque sí, San Francisco con todo y todo, me parece que es mejor equipo que los Osos. Semana 2. Recibimos. Va a ser nuestro primer juego en casa. Va a ser primetime, domingo por la noche. Nada más y nada menos que vamos a recibir a los Seattle Seahawks del señor Pete Carroll. Y pues como todos ya lo sabemos, vienen muy desarmadones, ¿no? Los Seahawks, yo creo que ya sin Russell Wilson y sin Bobby Wagner, pues yo creo que este año la verdad es que van a dar mucha lástima a los Seahawks. Yo creo que viene ya su etapa baja y no sé si tengan la capacidad de reconstruirse. O será la última también temporada que damos a Pete Carroll al mando de los halcones marinos. Otro juego que yo creo que San Francisco tiene que ganar. Ya no tenemos a los que eran nuestros cocos. O sea, a lo mejor suena bien gacho, pero pues sí, era nuestro Coco Russell Wilson y Bobby Wagner. Ya no están, ya no hay pretexto. Creo que San Francisco es mucho mejor equipo. Ya era mejor equipo la temporada pasada, no sé qué nos pasó. Pero esta temporada yo proyecto que San Francisco pueda empezar 2-0. Y eso nos puede dar colchoncito para que Trey Lance se vaya sentando. El arranque no está tan pesado. Esos dos juegos no están tan pesados según yo. Semana 3. Nuevamente primetime. Vamos a Denver. Vamos a visitar a los Broncos. Y ahí nos vamos a reencontrar con Russell Wilson. Y traen un muy, muy buen equipo los Broncos. Les hacía falta a Coreback. Vamos a ver si Wilson funciona en Denver. O si nada más ya está yendo por dinero, ¿no? Yo creo que él quiere ganar. Y yo creo que tienen un buen equipo. Tienen muy buena defensa los Broncos. Los Broncos, o al menos así se vieron la temporada pasada, se reforzaron. Y vamos a ver. Ese sí se me hace que está peligrosón. No sé si marcarlo como derrota. Pero sí va a estar, sí va a ser de esos que nos van a empezar a poner los pelos de punta. Así lo veo yo. Y un partido difícil. Yo creo que si San Francisco no tiene ya a esas alturas ya más claro de qué va a ir la temporada. Con quiénes vamos a contar. Va a estar cañón, ¿no? Es un compromiso difícil. Luego, pues hay que recibir a los Rams. A los campeones, ¿no? Que hay cuentas pendientes. Nos la deben. Y pues ahora ya traen a quién. A Bobby Wagner. O sea, cuando enfrentemos a los Seahawks no vamos a ver ni a Wilson ni a Wagner. Pero las siguientes semanitas nos tocan seguiditos Wilson y Wagner, ¿no? Híjole. Yo no, no, no. Yo le voy a los Niners, ¿no? Yo le voy, le voy, le voy a los Niners. Pero sí creo que ese puede ser nuestro primer descalabro de la temporada. Aunque yo sé, yo sé que los Rams han sido nuestros clientes al menos en temporada regular. La final de la conferencia nacional se las cobraron todas, ¿no? Y luego esto, esto es lo que a veces cambia un poquito la balanza y las rachas cambian cuando te ganan un juego de esa magnitud. Creo que ya le encontró McVay el modo a Shanahan. Al menos así se vio en la final de la nacional. Y yo creo que este es el que sí pondría yo como la primera derrota de los Niners, aunque recibamos. Creo que es muy temprana la temporada. Y creo que los Rams van a venir embalados. Luego vamos a Carolina. Van a ser, ahí se vienen dos juegos de visita. Carolina y Atlanta. El sur de la nacional. No los veo difíciles. Yo creo que son dos juegos que se pueden ganar. Tendríamos que hablar de uno por uno. Ya lo hice, les digo, el jueves pasado. Pero yo creo que se pueden ganar esos dos. Yo creo que tanto a Carolina, que creo que todavía no tiene mucho bien el rumbo. Como a los halcones negros ya sin Matt Ryan. Yo creo que son dos partidos muy ganables. Y San Francisco podría empezar a ganar terreno en la división, en la conferencia. A pesar de perder contra los Rams, creo yo, que podríamos ir ahí un 4-1. Yo pienso que podría ir por ahí el récord. Y sí, atrasito de los Rams por este criterio de desempate a esas alturas de la temporada. Pero para entonces yo creo que San Francisco ya tiene que estar bien duro y bien sólido para dónde va el equipo. Y yo creo que tienen que estar motivados. Porque luego de esos dos juegos se vienen los jefes. Hay que recibir a los jefes. Lo bueno es que es en casa. Pero pues ahí les encargo. Los jefes son los jefes. Y se me hace igual que el de los Broncos. No lo marcaría yo como una derrota. Tal cual como los Rams. Pero sí muy probable que salgamos descalabrados de ese juego. Porque los jefes sabemos que son el mandón del oeste de la Americana. Y ya es mucho decir. El oeste de la Americana está igual de duro que el oeste de la Nacional. Y va a ser un agarrón. Pero ahí San Francisco siga. Si los Niners sacan ese. Se las voy a empezar a creer en esta temporada. Vamos a ver si Trey Lance. O sea es que es el punto. El meollo es Trey Lance. Vamos a ver qué tal. Para colmo la temporada está complicada. Para que sea su primer año al mando del equipo. Yo no quisiera pensar que por esas instancias le empiecen a meter presión. Todos. O le empecemos a meter presión. De sobra al muchacho. Pero ese de los jefes. Igual que el de los broncos. Bien complicado. Ya veremos. La ventaja es que es en casa. Ya veremos cómo nos va. Con Patrick Mahomes y compañía. Luego nuevamente los Rams. Nos toca ir allá. Y yo creo que ese es el que vamos a ganar. Ustedes dirán. Ay pero por qué en casa no. Es que yo siento que San Francisco se prende más en el Sofay Stadium. Cuando ven todo lleno de rojo. Cuando ven que la casa no es de los Rams. Que es de los Niners. Y yo creo que ese juego si se lo va a sacar Shanahan. Yo siento que San Francisco y Rams se van a llevar victorias divididas esta temporada. Una y una. Y esta es la que creo que se van a llevar los Niners. Para ese entonces yo creo que iríamos con dos derrotas. Y ya estamos casi a media temporada. Y yo creo que sería un muy buen récord ahí. Ganarle a los Rams en ese partido. Allá en el Sofay Stadium. Sería una muy buena revancha. Aparte me sabría muy bien ganarles ahí. Después otra vez los cargadores. Otros angelinos. Y los cargadores aguas ¿no? Ya con Khalil Mack. Aguas con Khalil Mack. Bosa y compañía. Esa defensa va a estar. Aguas. Yo creo que ese sí va a ser de esos juegos donde Trey Lance va a andar corriendo por su vida para todos lados. Lo que a lo mejor nos puede ayudar. Es que creo yo que la ofensiva de los cargadores con todo. Y Justin Hebert que se ha visto muy bien. Yo creo que está al nivel más o menos de Burrow. Son los dos nuevos talentos brillantes de la NFL. Todavía le va a costar. Sobre todo contra nuestra defensa. La frontal que se está armando San Francisco ¿no? Con Bosa. Armstead. Este. El que llegó Jackson. Parece que ya estará Kinglow. Y yo creo que va a ser una defensa. Una frontal. O sea. Ese juego le van a estar pegando a los dos corebacks. Bonito. Pero Lance tiene más patas que Hebert. Y creo que por ahí puede escapar. Aunque Hebert creo yo que tiene mejor brazo. Ahí veremos. Quién saca el colmillo. Pero a pesar de que es un juego duro. Creo que lo va a ganar San Francisco. Yo creo. A lo mejor me estoy alocando ¿no? Ya saben que soy fan. Pero creo que San Francisco por ahí. Les digo ya. No sé qué semana vamos. La semana 10 creo que es. Y llevaríamos tal vez dos derrotas. A mí me parecería un excelente récord. Irle ganando posiciones. Yo creo que por ahí los Seahawks ya están casi fuera. Y los Cardenales pues ya veremos ¿no? Porque precisamente siguen los Cardenales. Que va a ser el 21 de noviembre ¿no? Y es cuando vienen aquí a la Ciudad de México. Puede venir bien embalado el equipo. Puede venir bien motivado. Le vamos a atascar el Azteca de rojo y dorado. Estoy seguro. Y va a ser un juegazo. Y yo creo que la motivación de saberse en casa en México. Va a prender a los Niners. Y se van a llevar ese juego aquí en el Estadio Azteca. Estoy seguro que nos van a regalar una victoria señores. Apúntenlo. Y lo vieron primero en Canal 49. Y luego después de ese juego. Se regresan. Y pues este. A recibir a los Santos. Unos Santos que si bien ya no son lo mismo sin Drew Brees ¿no? Tienen esa bronca con el quarterback. Jamies Winston. Y Tyson Hill son los que estarán ahí tratando de pelear. Creo yo la posición. La ofensiva no creo que sea peligrosa. Con todo y que tienen todavía a Camara y a Michael Thomas. Pero la defensa está fuerte. La defensa también es sólida. Y la defensa si nos puede meter calambrillos. Vamos a necesitar mucho en ese juego. Nuevamente de Señor Cero Miedo creo yo. Y vamos a ver si ya podemos atacar un poquito más profundo. Para esas instancias de la temporada. Pero creo que es ganable también ese juego contra los Santos. Luego vienen los Delfines. Son tres juegos en casa ¿no? Santos, Delfines. Y ahorita hablamos del otro. Los Delfines. Que miren. Yo estoy más o menos enterado de cómo está la onda con Delfines. Porque les repito. Tengo mi hermano y mis sobrinos. Son Delfines. Entonces por ellos me entero mucho. Y si vienen bien duros. Toda vez que se trajeron a la Chita. Yo creo que el objetivo de Miami es pelearle a Buffalo la división. Y yo creo que si se la van a pelear. Miami ha estado haciendo bien las cosas administrativamente. Han hecho buenos drafts. Armaron mucho draft. Mucho talento en draft. Y ahorita con la agencia libre se trajeron piezas bien fuertes. Principalmente la Chita ¿no? Tighter Kill. Tago Bailoa es la gran duda de los Delfines. Vamos a ver si el muchacho ya por fin da el paso que se está esperando. El año pasado fue digamos su primer año ya como titular. Se lesionó etc. Pero va a ser duro. El de los Delfines es duro. Y es de esos juegos que no sé por qué demonios me preocupan. De esos que de veras uno dice no creo que perdamos. Pero híjole quién sabe. Ojalá salgamos bien librados de ahí. Porque la siguiente semana recibimos a los Bucaneros de Tom Brady. Y miren ojalá ganemos. Ojalá le demos en su torre a los Bucaneros. Pero quién sabe por qué presiento que nos van a ganar. No sé por qué. Árbitros no sé por qué. Siento que nos van a ganar los Bucaneros. Entonces pues por ahí ya estaríamos acumulando nuestra tercera derrota. Y me daría mucho coraje. Ojalá le podamos ganar a Brady. Pero yo siento que por ahí va a pasar algo ¿no? Algo que no está tan chido. Pero luego hay que irse a meter a Seattle. Y es semana corta. No por ahí se me fue algún otro primetime. Pero es semana corta. Es jueves por la noche contra los Seahawks. Y este... Ay... No sé. Semana corta. Irse a meter a Seattle con todo. Y que Seattle está del nabo. A mí me huele a que algo feo va a pasar ahí. No quiero echar la sal. Ni quiero ser pesimista. Pero algo no va a estar chido ahí. No sé por qué siento que los Seahawks nos van a atacar también uno. Nos vamos a ir con victorias divididas. No nomás con los Seahawks y los Rams. Yo creo que toda la división. Yo creo que también el después. El de Arizona. Quién sabe qué vaya a pasar en la última semana. Pero este me da miedo. No los Seahawks. No sé. Las circunstancias. Algo desde ahorita. Algo me dice que ese no va a estar tan agradable ese juego. Ojalá sí les demos una rastradota. Pero semana corta. Después de haberte medido contra los bucaneros. No está tan fácil. Aunque sea en casa. No. Perdón. Porque hay que ir ahí. Aparte hay que ir a Seattle. Pero entonces. Un día menos. Etcétera. Etcétera. Ya saben cómo son estas cosas. Y luego. Sigue los Commanders. Yo creo que a los Commanders sí se les puede ganar. Tienen una muy buena defensa. Sí nos ganaron en 2020 con Nick Mullens. Creo que es otra historia. A pesar de que tienen buena defensa. No tienen coreback. No sé si Heineke va a seguir siendo su coreback de los Commanders ahora. Antes Washington. Football Team. Antes Pieles Rojas. Yo extraño a los Pieles Rojas. Pero bueno. Los Commanders. Yo creo que es ganable ese juego. Y por allá nos estaremos metiendo en la pelea y en la contienda de la división. Tal vez la conferencia. Pero por eso es importante el de Tampa. Por eso es importante el de Nuevo Orleans. Y obviamente al menos ganarle uno a los Rams. Después son los Riders. Y ese va a ser un duelo. Los Riders están fuertes también. Su defensa. Es que vamos a enfrentar defensas bien sólidas. Y también trae un cuerpo de receptores. Señor Nadavante Adams. Entonces ahí les encargo. A los Riders va a estar. Yo espero que para esas instancias. Estamos a casi final de la temporada San Francisco. Saque las garras. Pero también me da no sé qué. Ojalá. Creo que lo podemos ganar. Pero ya veremos. Y por último cerramos visitando. Abrimos visitando y cerramos. No es cierto. Cerramos de locales. Abrimos visitando y cerramos de locales. Dos juegos de local contra los Cardenales. El de la Azteca obviamente. Y el de Arizona. El último. Semana 18. Recibimos a los Cardenales. Y ahí se podría estar decidiendo el boleto de Playoffs. La división. Chance hasta peleando la conferencia. Ese va a ser el juego más cardíaco creo yo de toda la temporada. Por como veo que va. Entonces miren. Yo así. A ojo de buen cubero. Y de bote pronto. Yo pronostico unas 4 o 5 derrotas en la temporada. ¿Qué les gusta? Un 12-5. Por ahí. Tal vez un 11-6. Tal vez. En el peor de los casos. Como se los decía en el canal 49. Y en el mejor de los casos. Tal vez. 12-13 victorias. Serían para mí un récord bastante aceptable. Con el que tal vez sí podríamos estar peleando hasta. No sé. Si no el primer seed. El segundo seed de la conferencia. Ya veremos. Ese es mi análisis. O esa es mi plática. Después de mi análisis ahora. De la temporada. Digan ustedes. ¿Qué récord creen? ¿Con qué récord creen que terminen los 49? ¿Y cuál creen que sea el juego más difícil de la temporada? O al menos los tres juegos más difíciles de la temporada. Y los leo en la caja de comentarios carnales. Pero bueno. Despido el podcast. Esto quería platicar con ustedes así. Frente a frente. Más que mi análisis del jueves. Y este. Y pues los leo carnales. Muchas gracias por haber estado aquí en canal 49. En el podcast. Ya saben que las redes sociales son canal 49 oficial. En Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch. Canal 49 el miércoles. Nos vemos en Twitch. Ya saben que ahí nos vemos todos los miércoles. Ya estuve el pasado. Por ahí alguien me dijo. Te extrañé en Twitch. No. Si ya estuve hermano. Ya estoy regresando. Lo más. Lo más. Más bien. Ya estoy de lleno en canal 49 otra vez. ¿No? He tenido unas cosas ahí que me han pasado. ¿Para qué les cuento? Pero bueno. Ahí estamos. Y recuerden. El jueves. Canal 49. Vamos a empezar esta saga. ¿No? Ya toda esta serie. De aquí a que empieza la temporada. Ir analizando a los rivales. Como empezamos desde. Hace dos temporadas. Vamos a ir analizando rival por rival. Para que luego cuando son los partidos. No me digan. Es que no los analizas mucho. Pues es que por eso hago el análisis previo. Para cuando viene la temporada. Solamente hablamos de alguna modificación. De algún lesionado. De algún. No sé. Nueva contratación. De algún despedido. De alguna situación así. Para complementar. Lo que vamos a ir hablando de aquí. A la temporada regular. Análisis profundo de cada rival. ¿Va? ¿Va que va? Pues bueno señores. Les mando un abrazo. Nos vemos el viernes. Nuevamente recapitulo. Miércoles Twitch. Jueves canal 49. Viernes sorteo. Guantes vaso. Y. Cuelga credenciales. De los 49ers. Para algún miembro del canal. Y pues los dejo con ellos. Con los miembros del canal señores. Muchas gracias. Ah ya saben que está el botoncito también. De Supertanks. ¿No? Ahí hay un corazoncillo. Ahí también pueden apoyar a la plataforma. Aquí al canal. Y pues bueno. Nos vemos carnales. Les mando mucha buena vibra. A todos y cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. GoLiners. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.